Buenas chiquillos, un nuevo día, un nuevo video y es por eso que el día de hoy estamos acá con el camarógrafo estrella, lo tengo ahí con una lucecita aquí, lo tengo con la cámara acá, que estamos en Renca. Les voy a confesar algo, el día de hoy venimos del mercado de comernos cinco platos de comida y ahora venimos a otro lugar, pero a ver, les voy a contar un poquito. Como pudieron ver en el título, este video es comiendo el local de seguidores. Resulta ser que hace algún tiempo atrás, en el parque de escultura, un amigo nuestro, Leo Acuñán, hizo una junta y en esta junta me invitó, como youtuber invitado, y ahí llegaron unos seguidores, me dijeron, oye, te queremos invitar a nuestro local y yo dije, oh, qué buena idea, porque así podemos apoyar el local y también podemos ir a comer y mostrar comida, porque a quién no le gusta la comida, a ustedes les gusta, lo tengo más que claro, por eso están aquí, vengan un poquito. Llegamos a Renca, cruzamos desde donde nosotros venimos, harto, y llegamos acá a Strauch Burgers, tres estrellas. ¿Qué pasó? Le voy a preguntar, ¿por qué no tienen las cinco? Esta es la entrada, y vamos allá, pues yo ya hablé un poquito, obviamente, me presenté, pero no les quise preguntar tanto, tanto, porque la idea es que nos sorprendamos. La hamburguesa ni siquiera la he visto, solo vi esta foto y que dije, ok, este video se viene bueno. Miren, por favor, esta pantallita, muy importante, aquí están todas las hamburguesas, y también los precios, que también es importante para el bolsillo, y obviamente hay que conocer a la gente que está acá, o no quieren aparecer si ya me dijeron, no queremos aparecer, pero ahí están escuchando la risa. Estamos hablando con la señorita, ¿cuál es su nombre? Kei Strauch. Kei Strauch. ¿Antes de su apellido? Ah, ahí es el nombre. Exacto, sí. Kei Strauch, mira, nos esperamos un dato que no me esperaba. Kei Strauch. Sí. Oye, el nombre Kei no lo había escuchado antes. Mi nombre me dio alemán. Ah, por eso, porque como que en películas nomás. Sí. Y el maestro cocinero que lo veo ahí adentro, ¿cómo se llama? Vicente. Vicente Lincofil. Ya. ¿En serio? Sí. Vicente Lincofil y Kei Strauch. De verdad, una mezcla de apellidos que nunca había escuchado, qué bacán. Aquí vemos tres estrellas. ¿Por qué no son las cinco? La diseñadora le falta poner dos. ¿Qué nos recomienda para el día de hoy? La titán, por supuesto. La titán. Sí. Vamos a ver la pantalla mientras nos dice. A ver, la titán. ¿Esto es la foto? Exacto. La titán. Veo al tiro sin ver los ingredientes. Tiene quesito. Tiene mucho quesito. Tiene tres hamburguesas. Una, dos, tres. Parece que tiene cebolla caramelizada. A ver, vamos a confirmar. Aquí está la titán. Es la máscara, porque obviamente debe ser. Mmm. Triple hamburguesa artesanal. Salsa de queso cheddar. Qué delicia. Tiene seis tocinos. Cebolla caramelizada. Y salsa... Milicias. ¿Esa es salsa especial? Sí. Es una... Es la... Es el secreto del sabor. Dieciséis. Tienen dieciséis tipos diferentes de... De hamburguesa. De hamburguesa. Me he querido robar todos. Ah, no. O sea, las ganas nos faltan. Lo que no... Lo que no me da de este mago. Hay que... Hay que decir que mira. El precio más económico es de tres mil quinientos. Igual está... Está bueno. Si para qué vamos a andar con cosas. Las hamburguesas de... Las cadenas grandes. Y con papas fritas. Ah, ya. Una pregunta. ¿Qué es el un cuarto Strauch? Que tiene el nombre local. Debe ser especial. Eh... Si. Eh... Si. Si. Ya. Camarón. Te tienen que probar un cuarto de libra. Pero un cuarto Strauch es como la versión superior. Mejor. Te tienen que probar uno. Es carne artesanal. Ya, mira, mira. Obviamente tenemos que elegir en base a recomendaciones. Porque son muchas. Así que ya. Tenemos el cuarto Strauch. Y tenemos la Titan. ¿Querís una New York? Si. ¿Por qué querís una New York camarógrafa? Porque llama la atención. Espérate, espérate. ¿Por qué querís una New York camarógrafa? Porque llama la atención. Y viendo los ingredientes como que ya da ganas de comerlo. Ya. Jajajaja. Que se ve este lo bueno. Jajajaja. Ya. Entonces vamos con una New York. Ya. ¿Cuál más nos llama la atención? Ahora vamos a intentar elegir una por el nombre. Mira. Octava Maravilla de Chile. Porque aquí tenemos la Octava Maravilla de Chile. ¿Si? ¿Cuál es? Las Torres de España. Es verdad. Sí. ¿Tendrá que ver con las Torres del Paine? No. Jajajaja. ¿Y la House? ¿Cuál es? Es que es una de las más económicas. Ah, tiene lechuguita. Tomate y mayonesa. Probemos dos de las más premium. Y dos de las más económicas que tienen. Claro. Bueno, es bueno, ¿no? Ya. ¿Les gustó el pedido que hicimos? Por supuesto que sí. Y aparte traen papas. Opa. Ah, y también una suprema. ¿O no? Ah. O sea, me encanta, me encanta, pero... Y aún me preguntan cómo me mantengo más o menos flaco. Ya. Chiquillos, ya tenemos el pedido. Ahora hay que ver cómo empiezan a salir. Y de verdad, está súper acogido el lugar. Hay que decir que está muy bonito. ¿Cuál es esta calle? Avenida Condel. ¿Cuánto? 1553. Avenida Condel, 1553, Renca. ¿Y la cajera la tenemos acá? Pues no ha dicho ni hola. Hola. Ya. Entonces, ¿nos tomó el pedido señorita cajera? No, porque estaban cambiando. Esperamos un ratito. Habremos esperado unos 10 minutitos porque eran artes hamburguesas y son artesanales. Entonces, aplastarla ahí, hacer todo eso, lleva tiempo y aún así fue rápido. Me comentaron en algunas cositas mientras esperábamos. Me dijeron que las hamburguesas es con una tía que tenía un nombre medio gringo, creo. Pero era... Se la puedo explicar bien chileno. Con una latita y que la aplastaba para que se quedaran así como... Era una bolita. Como aplastadita y con juguito. Así que, miren. Acá pedimos algo. Pedimos dos premium de la categoría premium y pedimos dos de la categoría más simple. Para obviamente comprarlo muy barato con lo un poquito más caro. Así que, vamos a... Primera impresión. Esta es la house. Esta es la segunda más barata que está en el local. Vamos a abrir. Oye, ustedes están viendo primero que mi ojo. ¿Cómo se ve eso, camarón? Ejepa. ¿Qué tal? Mira, ahí se ve un poquito de lechuguita. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo mirar ahora? Puede ver. Bro, este pan me gusta. Este pan, mira. Bro, mirame. Papita. ¿Me permite esa carne? Papita nomás. Mmm, más cruciente. Mira esto, mira esto. ¡Qué bonito el color! Esto se ve muy lindo en la vida real. En la cámara me imagino que también se debe ver muy lindo. Miren esos colores y se ve hermosa, mira. ¡Brioche! Pan brioche. Me acaban de decir que se llamaba, que se llama pan brioche. No es pan de papa, este es pan brioche. ¿Sigamos viendo qué es lo que hay o no? Por supuesto. Esa era la simple. Ahora nos vamos a una premium, mira. ¡Ah, ya! ¿Usted la está viendo primero? Sí. Yo la estoy viendo primero, mira. Esta... Mírala, droga. Esto es mucha carnecita. Vamos a ir ahora con la Nueva York, que es la que usted quería. ¡Oh! Esta es la del camarógrafo. Mira. ¡Uh! Olorcita de cebolla. Mira. ¡Lechuguita, pepinillo! ¡Tocino, bro! ¡Buah! Carnecita rica. Llegamos para el último, brother. La titán. Esta yo creo que solo pocos se la pueden comer. Hay que verla, hay que verla. El tope de los... del tope... del tope. Mira. Mira a mí. Mira a mi amiguito. ¡Oh! Esta es subierta. ¡Mira! ¡Oh! Esta calentita. ¡Mira eso, papá! ¡Oh! ¡Mira! ¡Eso! Está tan... ¿Cómo te lo explico? Está apretadita. No se cae nada. Y mira, ahí todas traen papitas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya presentamos. ¿Ahora? A vasticar, ¿o no? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, por último, si quieres mostrar las papas, sí. ¡Oh! ¡Papas supremitas! ¡Mira! Y ahora papitas supremas que pedimos, a ver cómo están. Ahí van, ahí van. Uno. Dos. Tres. ¿Cómo se ven, camarógrafo? ¿Cómo se ven? Yo solo veo un amorcito para arriba. ¡Uh! Mira esa delicia, ¿eh? ¡Qué cosa más buena se ve! ¡Uh! El queso está calentito. Hay que comer rápido. ¡Uh! Mira. Abre la boca y cierra el ojo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se adormó. Y acá me lo voy a rimando. Mira. Tomó lo después de acá, mira. ¡Qué buen queso! ¡Qué buen rico! ¡Qué buen rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Deja a probar más. Ok. Viendo toda esta hamburguesa, como que ya da ganas de comérselo todo ahora mismo. Tenemos que partir por esto porque se nos endurece el quesito. Pero, chiquillos. ¿Cómo les explico el sabor de estas papitas supremas? Se siente mucho la predominancia del queso. Y esto sí, ¿no es cierto, Joaquín? Esto es muy rica. Yo sé que ustedes están muriendo de ganas de comérselo ahora. Pero la gente en la casa también, pero tiene que aguantarse un poquito. ¡Ah, no! Déjame ponerle un poquito la cabeza y mira. ¡Uff! ¡Qué amarillo! ¡Mmm! Pero hay que dejar espacio para la hamburguesa igual, pero que está muy bueno. Mira. La venda porción. ¡Mmm! ¡Qué sorré! El queso está muy bueno. De hecho, ven para acá que te metes un tenedor. ¿Y acá me paso por la hamburguesa? ¡No! 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 Mira. Sabes que prefiero estar gordito, pero prefiero comerme todo esto porque está muy bueno. Esto... Se iluga. Y están... De la real maravilla. Para dos personas... ¡Uff! ¡Mmm! ¿Para quién? Bueno, chiquillos. Una pequeña interrupción como ya es de costumbre porque les vengo a contar sobre 1XB donde nosotros hacemos nuestras apuestas deportivas acá en el teléfono. Y no ha ido bien y también mal. En el último partido no fue ahí nomás. Pero el día de hoy me tengo más fe porque el día de hoy a las 8.15 ya jugó, en este caso, la Universidad Católica o está jugando contra O'Higgins, como pueden ver acá. Y bueno, la última vez le apostó la Universidad Católica y no ganamos. Pero ahora le tengo la media fe a que va a ganar la Cato. Vamos a apostarle 50.000 pesos. Esperemos ganar. De verdad que esperemos ganar. Ahí ya se hizo la apuesta. Yo, la verdad, le tengo fe a que va a ganar la Cato. Espero que sí. Bueno, si gana, no gana. Llevamos 76 lukitas. Ahí hay ganancia. Y si ustedes también quieren realizar estas apuestas deportivas siempre con responsabilidad, pueden hacerlo yendo al primer link del comentario fijado. Y, chiquillos, ahí está mi código también, que también está apareciendo por acá abajo. Ustedes colocan ese código para los usuarios nuevos en el registro. Depositan y les va a dar beneficios. Así que esténse ahí atentos. Chiquillos, espero que ganemos. Y uff, solo llevamos las papitas y yo ya estaba chato. Así que no les quiero ni contar cómo quedamos con la hamburguesa. Sigan viendo este videazo. Esta es la New York. Me acuerdo porque tenía lechuguita y ese olor a cebollita. Y también tiene pepinillo. ¿Me da el placer de poder probarla? Por supuesto que sí. Oye, me gusta que vengan en papel aluminio. ¿Y sabés qué es lo mejor? Sí. Mira, yo debo reconocer que los chiquillos se pusieron la día aquí porque estas cajitas están más que útiles. Me encanta el pepinillo, bro. Va a su primera mordida. Mira. Tremenda mordida. Y tremendo sabor. Hermano, ya me diste hambre. Pásame acá. Que me gusta comer cosas artesanales, bro. Como que no te las quiero entregar. Creo que sé. Y bueno. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué opina el Jerry Loco? Mmm. Sentís todos los sabores. Y el quesito. Te está saliendo como estuvieras llorando. Pero es que es la emoción, hermano. Sentís lo crujiente del tocino. Lo crujiente de la lechuga. De todo. Está muy bueno. Me andáis diciendo a mí que yo no te da, bro. Le pegáis tres mordiscos. Y yo le he dicho solo uno. Come. Mira, padre. Oh, mira, mira, mira. Mira, que la camerita. Mira, es que enfoque. Ahí. Oye, hay que dejar espacio para la otra igual. Sí, bueno, hermano. Ya, pero déjame darle un mordisco a esta. Un mofor. Creo que esta de acá, de Nueva York. ¿Qué es lo que es la diferencia? La lechuga, mira. Y el tomate, ¿no? Este es el de pasta que me gusta. La diferencia entre esta, que es la New York, y esta, que es la... House. Sí, vos. Esta es la Nueva York y esta es la House. Esta es la House. La House tiene este... ¿Cómo? ¿Cómo se llama este tipo de lechuga? Esa es la que es como... Hidropónica. Se me va a olvidar, ¿no? Yo me la saía. Una viva memoria. Esta tiene lechuga hidropónica. Y esta tiene... Esta es... Carola. No, también hidropónica. Son rojos con lechuga hidropónica. ¿De verdad? Sí. Bueno, entonces... ¿Esta tiene tomate, no? No, esta tiene tocino, no tomate. Ah, ya. Sí, porque... Ahí está con la House. Tiene tomatito. No voy a tener una en la mano. No, bro. Pero es que esta la tenemos que guardar. Si hay que seguir probando. ¿Está claro que vamos a llegar a la casa y nos vamos a comer todo esto? Ja, ja, ja. Ya. Está bonita. Quizás no lo está escuchando, pero la persona que está en la cocina, eh. A esta debo decir que creo que fue a la que le puso demasiado cariño. Mira. Dime si no se ve de foto ahí de publicidad. Sí, igualita. Me da pena morderla, pero... El hambre llama. Vamos. ¿Le damos? Ya, ya, ya. Ya, ya. Oooo. Mmmmm. Adivina que fue lo primero que sentí muy rico. ¿Tomatito? No. O sea, sí. ¿El amayo? No. ¿No? La lechuguita con el tomatito y el quesito hicieron una mezcla muy... Y en todas las hamburguesas Y al final dice todo No, pero esas tres cosas Qué rico el sabor El que la hace fresquita Y están hechos al momento Son frescas Bien catalogafo Por supuesto Esta es como la hamburguesa más clásica Con los ingredientes Como más o menos de siempre Pero tiene razón No, no hay italiana Hay un sabor que predomina La lechuga con el estomago El queso, la hamburguesa, el pan y la mayo Muy buena Traca, tío La comida metida aquí Adentro Todo eso va a ir a la boca Qué coqueta El camionero vierre a veces Todo a 10 de 10 por ahora Nos invitaron, pero si nos dejaron de decir la firma Eso hay que decirlo Eso es bueno Oye, no, pero hasta ahora Yo estoy fascinado Es que en verdad Se ven que están Como que en la cámara Se puede apreciar Que están ricas Quiero seguir comiendo Pero es que veo dos Monstruosas que están ahí Vamos a elegir La mejor de las mejores Y después vamos a elegir La mejor de las mejores La que La podemos ordenar Es la que nos gustó más Claro Perfecto caminar Perfecto caminar Por supuesto caminar Ya Oye Y nos van quedando las dos El cuarto Strauch Doble Y aquí tenemos La Titan Que es tanto así no se ve Pero Vamos a darle Doble carne ¿Cuá? ¿Cuá? Mmm Mmm Brother Mmm Esta tiene caleta de queso Bro Y esa mezcla de arriba De salsa Como con la cebolla Magnífica Simplemente La cebolla está muy buena Mmm 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 Cabra Mmm Ah Vamos a decir Que le voy a dar aplausos Esto Maravillosa Una ricura ¿Una ricura? Una ricura Ya Me diste ganas Vamos a darle Brother Siento que esta va a estar Pero Bro Das Oh Mira ese quesito Dale 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 camarón Como tú sabes Uno Tres Pum Oye Yo ya estoy Lleno Yo no asistí La titan Me entre Mmm Mmm El queso Mortal Y la cebollita Que le da el blujiante Otro nivel Y tiene pepinillo Si están buenos Pepinillo Que cosa más buena Está muy bueno ¿Cliente frecuente ahora? 10 de 10 Incluso supera el 10 Diría yo Ya pero oye Recuerda que después Que elegí la mejor La mejor La mejor La que más te gustó De verdad De verdad No sé Si puedes ir comiendo Mientras te ha corrido Los sabores Pero es que estoy viendo Una titana ahí Ya Dale el primer Mordisco a la titan De verdad Si juega Le da los honores Ya chiquillos Esta A diferencia de la otra Está de tocino Se voy a caramelizar Y trae una salsa Que es como Si fuese de salsa De la casa ¿Cierto? A ver Oh es que tiene Mucha caneta De verdad Con esta voy a caer loco No sé si me va a caer ¿Qué tal? Tu boca cansa Vamos a volver ahí o no Ya Si de más que si Caminero de hierro y dale ¿Tú crees que caiga? Si Voy a tratar De hacer lo más grande Que se pueda Es que Mira Esto Abre la boca Lo voy a Me la va a él Tra le voy a ir Más tensión Mucha carne Mucha ¿Trae tres carnes? Si ¿Uno? Mira ¿Dos? ¿Tres? Estoy sintiendo la cebolla caramelizada ¿Tiene cebolla caramelizada? Me estoy sintiendo A ver 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 ¿Tú sabés que la cebolla caramelizada es? ¿Tú sabés? Es de mis cosas favoritas Si tienes cebolla caramelizada Creo que ya Ya se está ganando El primer puesto Toma Gracias Ya no me queda Espacio No Y después de ese mordisco gigante ¿Qué hay que dar? No Si Un mordisco Y no voy a poder más Dale Dale No Así Voy a hacer cebollita Disfrue Nadie se entiende Saber de hamburguesa En otro grado Con la cebolla Me gustó Esa mezcla de sabores De hamburguesas Tres Seis Quesos cheddar Seis Seis Por eso los sabores Seis Seis tocinos Seis tocinos Cebolla caramelizada Es que la cebolla caramelizada Está de lo Está realmente Es realmente rica Ya no puedo más Pero sí Vengase para acá Titancito Increíble Oh no Increíble Ya Hagamos Hacemos el ranking Ya Hoy nos quedan Pabas todavía En la casa Ahora nos vamos a ir Hay que seguir editando Vamos a estar ahí Editando y como Nosotros estamos aquí Pero Absolutamente Casi todos Piden Para que se los lleven Porque bueno De cerca Acá está el Instagram Del local Los chiquillos Son seguidores del canal Así que de verdad Si lo apoyan Bacán Vayan a seguirlo Para que vean Y si alguno Está cerca de Renca Puedan pasar A comerse algo Chiquillos Miren esto Sin caer Sin caer Sin caer El karma Miren Allá Ya están saliendo Y mira No nos alcanza Pero yo cuento Que hay una Dos Tres Cuatro Cinco Tiene Y como Mira La aleta El chef Está haciendo como 15 hamburguesas Solo Yo no sé cómo Yo hago una Y No sale muy bien Hacemos el ranking Ranking top Ranking top Que está difícil Está complicado Ah pero te voy a grabar Si Yo ya lo tengo claro ¿Tú lo tienes claro? Mira El que tenía tomate No El El New York Lo dejaría Está muy bueno todo Pero lo dejaría A cuarto lugar Porque en tercero Iría el que tiene tomate Que sería el house Porque Aparte La mayo Que trae Y esa textura Exquisita Y después En segundo lugar Dejaría Al cuarto Si Y en primer lugar Al final Es que la mezcla De todo impresionante El caminero Aquí El caminero Jerry Me quitó Todas las palabras Porque La iba a ordenar Igual De la más rica Voy a partir Por la Titan Es que esa Conciencia de camisa Estaba bestial Después El cuarto Strauch Después La House Y luego La New York Chiquillo Deliciosas Todas Deliciosas Miren El camarón No lo digo No quería Más Es que tenemos Todas las Estas Aquí Da ganas De probar De todo Chiquillo Los seguidores del canal Están Lo que es A full Están ahí atrás Y como que no Los quiero molestar Porque yo entiendo Que están A full A full A full Así que Apenas podamos Le robamos Unas poquitas Palabras Si Tan a full Tan a full Si me subiera La balanza Le daría una vuelta Mira De un lado A otro A mi me dijeron No vengáis a esta hora Y yo por fin Voy a ir a esta hora Cuando están a full Así que chiquillo Vamos a robarle Las últimas palabras Para la gracia Obviamente Porque delicioso Estaba Cierto Por supuesto Gracias por Tener tanto Estómago Hay que tener Harto Para poder Acumular Chiquillo Yo estaba cerrando Las que nos tenemos Que llevar Y bueno Ahora se logró Desocupar Yo quería La gracia No es de hacer La pata No es de hacer La pata No es de hacer La pata Está muy rico Es un trago En conjunto Así que Por eso De la gracia Aquí Porque el chef Tiene la magia Pero Ahí está el chef Mira Que salve El chef Viene Mira el chef ¿Cómo está el chiquillo? Ahí se ve El chef ¿Viste? ¿Le gustó la burger? Muy Muy buena mano Qué buena Y buenos ingredientes Buenos ingredientes Sí La mezcla de sabores No sé de dónde la sacaron No sé si la crearon Pero Está buena Está buena Cierto Buena buena Qué bueno Muy buena Gracias La titán La titán Le gustó Es que esa se la voy a caramelizar Hay que pasar el No Es que se la voy a avisar El dato La verdad Me gustó un montón Así que Gracias Muchas gracias Datos adicionales Que hay que dar Esto queda en Avenida Conde El 1553 En la comuna de Renca Entre Las calles Palmaceda Y Arturo Prea Como referencia Y también Instagram Porque por ahí me dijeron Que como que se mueven más En caso de que alguien No sé Es del sur Anda por ahí por Renca Anda perdido por Santiago No se puede ni la Renca Y le hablo por Instagram Así que Para que los sigan Strauch.burger Strauch.burger Sí Ahí se encuentra El número de teléfono También Pasen los pedidos Vía WhatsApp Se encuentra toda la información Chiquillos Creo que con eso Quedamos más que listos Qué buen local Y de verdad Me gusta mucho Que ese como A mí desde que me recibieron Me recibieron Con mucho calor Humano Por así decirlo Obviamente Están tras las rejas Pero Se valora un montón Nos conocimos En la junta Y fue bacana Nos conoció ahí Y vinimos Así que Si les gustó el video Ya saben Pueden seguir a la página De ellos en Instagram Pero también nosotros Nos pueden regalar un like Suscribirse Y también Nosotros vamos despidiendo El video de aquí Con el camarógrafo Y con los chiquillos acá Que se pasaron Muy muy buenos local Así que Estoy invitado Nos vemos en un próximo video Y ahora tenemos que ir a hacer Chau Hoy no es de salir bien local Y ahora vamos a ir a hacer espacio Que hay que seguir Recorriendo Muchos lugares más Y comiendo rico